Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristela Escobar y estas son las informaciones más relevantes hasta el momento. Trump asegura que los inmigrantes están envenenando la sangre de Estados Unidos. Autoimpacta vehículo de caravana de Biden en Delaware. Peligrosas ráfagas de nieve amenazan el noreste de Estados Unidos. El Vaticano autorizó la bendición de parejas del mismo sexo. Consejos para proteger la piel del frío. América vence a Tigres y conquista su decimocuarto campeonato en México. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristela Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. Durante un evento de campaña en New Hampshire, el expresidente de Estados Unidos y aspirante a la candidatura presidencial por el partido republicano Donald Trump expresó sus puntos de vista sobre la inmigración, asegurando que los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país. Al dar a conocer sus planes de política migratoria, Trump ofreció un polémico discurso en contra de la comunidad que cruza de manera irregular a Estados Unidos, acusándola de envenenar la sangre de nuestro país. Abro comillas, dejaron entrar en nuestro país a 15 o 16 millones de personas. Cuando hacen eso, tenemos mucho trabajo que hacer. Están envenenando la sangre de nuestro país. Eso es lo que han hecho. Envenenan los psiquiátricos y las cárceles de todo el mundo. No solo de Sudamérica, no solo de tres o cuatro países en los que pensamos, sino de todo el mundo. Están entrando en nuestro país desde África, desde Asia y desde todo el mundo, señaló el expresidente Donald Trump. En otras informaciones, un incidente automovilístico tuvo lugar cerca de la caravana vehicular del presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden, quienes resultaron ilesos. El suceso ocurrió el domingo por la noche mientras el presidente salía de su sede de campaña. Un sedán colisionó con un vehículo del servicio secreto que estaba siendo utilizado para cerrar intersecciones cercanas con el objetivo de facilitar la partida del presidente. Biden, que se dirigía hacia una SUV blindada, se detuvo y observó el incidente con sorpresa antes de ser llevado a su vehículo. Steve Kopech, el portavoz del servicio secreto de Estados Unidos, indicó que la caravana presidencial partió sin más inconvenientes. La policía local de Wilmington se hizo cargo del incidente, sugiriendo que el conductor no fue considerado una amenaza significativa para la seguridad del presidente. Por otro lado, una poderosa tormenta se cierne sobre el noroeste de Estados Unidos, anunciando lluvias intensas y vientos fuertes desde el domingo por la noche hasta el lunes. Sin embargo, los meteorólogos alertan sobre un cambio brusco hacia condiciones invernales con la llegada de aire gélido desde el lunes hasta el martes. Lo anterior está advirtiendo sobre la posibilidad de ráfagas de nieve intensa y un riesgo potencial para los viajeros, según reporta Qweather. A pesar de que el aire frío se retrasará para coincidir con la tormenta principal, se espera que genere condiciones propicias para una tormenta de nieve en el noreste. Esta combinación podría desencadenar nevadas significativas y ráfagas de nieve impactantes en la región, lo que representa un peligro latente para la seguridad vial. En otras noticias, el Vaticano aceptó la posibilidad de bendecir a parejas en situación irregular o del mismo sexo sin equipararlas al matrimonio. Esto según un documento publicado este lunes por la congregación para la doctrina de la fe. Esta posibilidad supone un cambio de postura respecto a la que la congregación publicó en marzo del 2021, dirigida entonces por el español Luis Ladaria Ferrer y que dijo que la iglesia católica no podía impartir su bendición a las uniones de personas del mismo sexo. Bien amigos, ya llegó el clima invernal y la piel es especialmente sensible al invierno, por lo que debemos aprender cómo cuidarla correctamente para evitar que sufra. Así que aquí te dejo algunos consejos. En primer lugar, debes utilizar una crema hidratante más pesada y emoliente durante el invierno. Esto va a ser esencial para mantener tu piel hidratada. Por otro lado, la exfoliación es clave para eliminar las células muertas y mejorar la capacidad de la piel para absorber las cremas hidratantes. Recuerda que la hidratación para tu piel también proviene desde adentro, por lo que es esencial beber muchísima agua durante los meses más fríos. También te recomiendo utilizar un humedificador en espacios donde pases mucho tiempo y puede ayudar a agregar humedad al aire donde tú te encuentres. Deportes. Desde el Club América de México no defraudó al americanismo que llenó el estadio azteca y en un partidazo de vuelta de la final del fútbol mexicano, batió 3 a 0 a Tigres, que se descontroló en el final del partido facilitándole la faena al equipo local. Los goles del equipo azul crema llegaron en tiempo extra y luego de la expulsión de Raimundo Fulgencio, América consiguió el trofeo número 14 de su historia, coronando una temporada memorable. Bien amigos, estas fueron las informaciones más relevantes del día. Mi nombre es Cristel Escobar y nos escuchamos en una próxima entrega. ¡Gracias!